¡Buenos días! Tengo una junta de trabajo, estoy esperando el bombón, porque los dos tenemos la junta de trabajo a la una Tuvo una cita al dentista, así que no sé qué tan feliz estoy ahorita Yo fui ayer, no les grabé porque se me olvidó la cámara y ayer me la pasé solo editando, así que ayer no grabé Pero fui a que me hicieran mi limpieza y que nomás me chequean los dientes y todo eso Fui a mi dentista, no a mi ortho de las braces, eso es hasta como dos meses, digo seis meses, seis semanas Mira lo que me mandó una chula, esta tacita de Dachshund que es el tipo de perrito que es mi Pequiquis Y también me mandó este frame con esta foto con el bombón y su abuelita Me encantó este detalle, así que muchísimas gracias a mi chula Nancy de Livermore Mi chula muchísimas, muchísimas gracias por ese detalle tan hermoso I love you so much, gracias a todas y también a todas mis chulas que me mandaron cartitas de amores Ahorita les digo quién, mi chula Laura de Los Ángeles Mi chula te mando un fuerte abrazo, te quiero muchísimo y gracias por tu cartita de amores Y mi otra chula, mi chula Sully de Oklahoma, mi chula te mando un fuerte abrazo también Y gracias a todas que me mandan sus cartitas de amores Oh, una más, una más, mi chula Alicia de Georgia Thank you, thank you, thank you por sus cartitas de amores Y creo que hoy voy a tomar cafecito, bueno aunque no, está haciendo mucho calor Pero tengo que lavar mi taza así para usarla Así que sí, oh también vamos a ir al mall porque mañana tenemos un compromiso Así que tenemos que ir al mall a ver qué nos vamos a comprar para ponernos mañana Y eso es lo que vamos a hacer Esos son los planes de hoy, no sé por qué se ve así A ver, vamos a encontrar la luz bonita Esos son los planes, también tengo que recoger, limpiar la casa Porque sí es un cochinero Desde que nos regresamos de viaje No he hecho nada de limpieza en la casa porque he estado editando Y sí, esos son los planes mis chulas, les quería saludar Vamos a empezar con todo nuestro viernes A limpiar Y nos vamos al mall al rato Creo que eso es todo lo que tengo que hacer, el mall Pero estáis bien con nosotros Ok, ya regresó el bombón del dentista Vamos a ver cómo le fue ¿Cómo fue tu dentista? ¿Tienes cavidades? No, no tengo Pero me dijeron que el sistema viejo que tengo, que es de metal Oh yeah, te lo hacen el empaque o whatever Y poner blanco Y son dos Pero babe, no, eso no duele, I did it already No, lo que duele es el pinche pago que voy a tener que hacer Oh bueno, eso sí Ok Bueno, igual, yo me veo ¿Folonguisis? ¿Folonguisis? ¿Por qué se ve tan oscura? Ok familia chula, ya tenemos la ganadora del sorteo de la cámara Les dije que iba a ser al azar de Instagram, Twitter y YouTube Y ganó una chula de YouTube Se llama Stacy A Aquí pongo tu fotito, tu nombre Felicidades mi chula Muchísimas gracias a todas las personas que participaron Si no ganaron, no se achicopalan que voy a tener muchos más sorteos Mi chula Stacy, mándame un correo aquí en este canal Para agarrar todos tus datos De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que participaron I love you Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you Muskinis se muere de calor ¿Verdad que sí, muskinis? ¿Verdad que sí, muskinis? Cántales a la familia chula Que yo creo que te extrañan porque no te han visto Y Pequiuquis estaba relajada en su cama Vamos a ver qué está haciendo Pequiuquis Pensé que estaba relajada en su cama Pero estaba afuera jugando ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga, mi gorditas! ¡Venga, mi gorditas! Hola familia chula Ahorita acabo de salir del barbero Que me acabo de cortar el pelo Tiene bastante calor porque Tienen el aire pero Pero siempre me pongo así Como... No me gusta mucho el calor Esta donde venimos siempre a agarrar unas donuts Y me encantan Siempre que vengo aquí a agarrar un café Vengo aquí a cortarme el pelo Pero estoy bien itchy Ahorita voy a regresar a la casa a bañarme Pero hoy también se está cortando el pelo Héctor No sé si lo ven ahorita Voy a entrar Vine aquí a agarrar un tuna sandwich Porque tenemos hambre Ya me corté el pelo Y voy a dar algo de comer Y después ir a la casa Y a ver que tenemos bastantes cosas que hacer ¡Oh! Ya se acabó todo Miren Siempre todo esto está lleno, lleno, lleno A la mañana Y se llena Pero ahorita ya está Ya está algo vacío Pero no sé qué clase de donuts Les encantan a usted Pero A mí me gustan estos de Chocolate Este es también Está en todo este Y no sé ustedes pero Yo estoy adicto a todo lo dice También todos los chips Todavía Todavía ando caminando aquí en este shopping center Ahorita viene a 7-Eleven Y mi papada ¿Por qué se sigue? Pues por toda la chuchería ¡Qué como! O sea Ahora unos chips Y a qué clase de chips les gusta a ustedes Porque a nosotros Nos encanta de todo Como ahorita estos Me encantan ¿Dónde está el regular Doritos? Porque este está bueno también Pero me gusta más el regular El regular Son gore a ese Estos me encantan también Voy a agarrar estos Doritos Doritos Oh al familia Es que le encanta La chula Ya me voy a regañar Que estoy agarrando muchos Oh estos también me encantan Estos sí son bien buenos De peanut butter Bueno que ahorita Que voy grabando Familia chula Que me pudieran responder Oh agarra esto Agarra esto Oh estos Estos me encantan también Pero a veces Porque no estamos en la casa No me los termino rápido Miren Miren la bolsa Que llena va De toda la chuchería Que llevamos Mirenlo Fresh Ok ¿Qué te voy a dar? All together With the ham and cheese Oh ok 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 So ya agarramos El sandwich de tuna Agarré una donut Porque ya les enseñé Que la que me encanta Y no iba a poder No agarrarla Y ya vieron la bolsota Que agarré yo De allá de 7-11 No puedo creer Todo lo que acabo de comprar Yo sé que ahorita Que llegue a la casa Me va a regañar la chula Porque estoy comprando Bastante chuchería Pero me encanta Me encanta Que puedo hacer Quiero ver la expresión Esa es la expresión La expresión Mira a ver Lo que te compré Oh my god What is this? ¿Qué es esto? Buvo Mira que roja se puso Es como estar bien caliente Bananas Y no quiero salir No quiero salir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow babe Un poquito de todo No yo pensaba Que la expresión Iba a ser más ¿Qué estás haciendo babe? ¿Por qué estamos comiendo así? Eso fue lo que yo pensé Porque Después que yo Que después que pagué Por Es que estoy prendiendo al aire Después que pagué Por eso me sentí Like What the hell ¿Qué compré? Porque compré bastante junk Like a lot of junk Yeah I don't know why Yeah But Para más para la papada Y le estoy diciendo Que por qué se me mira así Pero Aquí No No voy a hacer screen Me acabo de salir de bañar Me parezco No sé a qué me parezco Pero Miren Esta bata Me la dieron Cuando me casé No sé si en otros países Hacen lo que es como El bridal shower Es una fiesta Que le hacen a la novia Como un mes Antes de que se casen Y hacen juegos Y dan regalos Y todo Y me dieron esta bata La verdad No me acuerdo Quien me la dio Creo que fue mi tía Una de mis tías Pero me encanta Porque es como de seda Y tiene encaje Esa es la que me gusta usar Es cuando ando aquí en la casa Pero me acabo de salir de bañar Y acabo de hacerme Una cita Para hacerme Un pedicure De los pies Las uñas No lo necesito Y de hecho Las uñas me las hago En Hawthorne Así que voy a hacerme El pedicure Solamente porque mañana Porque mañana Tenemos una Tenemos algo Que vamos a hacer El mamón y yo Y me tengo que ir así Como fancy Así que Me voy a hacer el pedicure Porque necesito El pedicure Like really bad So No me voy a maquillar Después me voy a ir al mall Creo que solo me voy a poner Corrector Porque no me quiero maquillar Quiero que Mi rostro Respire Así que solo me voy a poner Corrector Y eso es todo Wow It looks so dark Vamos al baño Vámonos Mira aquí que bonita Se ve la luz Y en el baño Este baño Tiene la mejor luz A ver Los voy a sentar ahí Voy a poner un poquito De hidratante Ya me puse El hidratante De mi cara Y Miren Se me quebró Este It sucks Voy a usar este El de Maybelline Solamente para cubrir Estas ojeritas Chulas Que me cargo Y ahí se me cita La tengo a las 6 de la tarde Y creo que voy a grabar Un Uber Y el bombón Me va a encontrar Después en el mall Porque él también Está a encontrar algo Para mañana So creo que eso Es lo que voy a hacer Ese es el plan De ahorita Le mandé un texto Al bombón Porque Me dijo que estaba ocupado Ahorita Y que él no podía Entonces Le hablé Digo le mandé texto A ver que tal Oh y muchas me estaban preguntando Que cuáles lentes Eran los que traía En el vlog de Las Vegas De hecho Todos los lentes Que estábamos usando Mis primas y yo Todos eran de Ellie Sunnies El estilo que traía Se llama Slay Y Vienen diferentes colores Vienen un azul Mega bonito Pero si no te gusta Como el color También lo puedes comprar En negro Están hermosos Ese Slay Fire Hay muchos bonitos Run the world Todos Hay una mosca Aquí adentro Ok Ya This is my makeup Solo corrector Y hidratante No sé que me voy a poner Mañana Mis chulas Voy a dejar que se me seque Y hoy a noche Me lo arreglo Ok Me voy a cambiar Creo que me voy a poner Leggings Con mis sandalias favoritas Que son las de Calvin Klein Mis sliders I live in them O sea Son lo mejor Quiero comprar las otras Diadillas Voy a ver si las tienen En el mono Ahorita Y me las I want to buy them Porque son super cómodas Si las metes el pie Y gola Les digo Ok Se voy a arreglar Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Estoy grabando Yes Pueden creer que me quedé dormida En el Uber Es la primera vez Que me pasa eso Voy a agarrar un juguito Aquí Eso No sé si es Voy a agarrar un jugo Llegué a este lugar Que se llama Pressed Juicery Creo que si se llama Venden jugos Y tienen uno de coco Mis sliders Tiene agua de coco Pedacitos de coco Y Y canela Y sabe igualito A horchata Este es Manzana Pepino Y limón Pero está como Muy ácido Muy agrio Pero es bueno Pero es muy dulce Ok El Uber me dejó En el otro lado Porque Como les dije Me dormí Y se metió Y se metió En un lado equivocado Estoy caminando Pero estoy en el village Village Y es la primera vez Que yo voy a este lugar A hacerme las uñas Oh ya lo vi Me voy a hacer un pedicure Solamente Y después de ahí Me voy a Al mall Me gusta este lugarcito Porque Se dan samples Miren cuando me seco el cabello Cuando no puedo ir Con mi prima Vengo aquí Se llama El Dry Garden Chavo llegando Miren este es el lugar Se llama Nail Garden Miren que cute Aquí para escoger colores Ver que color Me pongo en los pies Um This one's kind of cute Algo como más neutral Porque en las uñas Yo tengo como Super bright I think I'm gonna do this one Pero miren que bonito Y debo todos los asientos Allá para los pedicures It's so cute Ok Decidí hacer este Para que conviene Con mis uñas Y es de Soya De la marca Soya Y el color es Maya A ver acá Ahí está Cute Miren que cute Está aquí adentro Es la primera vez Que vengo a este salón Pero miren los chandeliers They're so cute Ok mis chiles Ya me sentaron No más no pongan atención A mi cabello Pero miren los asientos So cute Y ya les enseñé mi color ¿Verdad? Es Porque está igual Que mi suya Y así lo estoy esperando And the water's blue Y aquí están mis sliders Yes Ya ganaron mi corazón Miren un scrub Están exfoliando las piernas Aunque no me resumen But it's okay No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Ok mis chiles Así quedaron Mis duditos Y ahora voy a caminar Al mall Esperando a que llegue El bonbon Ok mis chiles Sigue la aventura Vamos a caminar al mall Porque Iba a esperar al mall Pero o sea El mall está a cruzar La calle Oh pero si quieren venir Aquí donde vine Para mis uñas Está super mega cute Para todas mis ciudades Que viven aquí en el valle Se llama Nell Garden Y está aquí En In the village Aquí en la Topanga Y la Victory Está super cute Los asientos Todo Pero si Voy a empezar A caminar al mall Porque quiero ir a ver Que encuentro para mañana Y como ya casi son las 8 Y el mall lo siente a las 9 Quiero Quiero llegar Rápido El mall ya viene en camino Le hablé Y me dijo que apenas Estaba siguiendo el freeway Y se vamos a caminar Además no todos los días Podemos andar caminando En la calle Como turisteando Me siento como una turista Ven, ahí está el mall Just across I mean No es una caminada Como super larga Pero tampoco super corta Porque I have to go all around No, yo te encontré Ellos fueron conmigo Yo me llevo la cámara Por eso Pero Ok, ahí Miren Encontré estas cositas Creo que Estas se vestidas Para mañana ¿Estás preparando las? Ok, voy a ver So, voy a ir yo Porque voy a Zara A ver que hago yo Espero que haya algo Pero yo sé que siempre Espero siempre De último momento O nunca encuentro nada Después me frustra Pero yo sé que es mi culpa Pero a ver Espero que sí Creo que va a haber algo Porque siento la energía Que voy a encontrar algo Entonces, nos vamos ahorita Ahí Voy a ir a Zara Y ahorita voy a entrar A ver que encuentro Encontré unas cositas Pero no sé Si tengo mucho tiempo Para probarlas Pero no sé lo rápido Porque tenemos reservaciones En un restaurante Yo creo que nos van a dar Pero se me enoja la chula Porque no Andaba buscando para mañana Pero obviamente Por el tiempo Y no hay mucho O sea, hay cosas Que no son para mañana Pero hay cosas Que sí quiero Para el resto de los días So, ven Pero sí estoy contento Porque sí hay unas cosas Les voy a enseñar después Pero la razón Que yo sé que las hagué ahorita Porque no es el tiempo Para que estamos en Summer O sea, en Summer No, obviamente Todo lo que está Para Winter O sea, el verazo O sea, compré Unas chamarras Unas jackets O sea, sí estaba contento Que haya cosas Que voy a comprar Pero ahorita Me decepcioné un poco Porque miren La chinga gente Que está ahorita Tratando de pagar Pero es porque Tienen una buena venta Y por esa razón Se pone así Pero, bueno Voy a ver si me queda Aquí un rato Y si no Me voy a tener que ir Y voy a dejar las cosas Les digo Me fue tan peor ahí Porque Perdí tanto tiempo La chula ya me está esperando Y también Héctor Porque vamos a comer Teníamos reservaciones Pero esa línea Como las vieron Estaba tan larga Y chingado Me fue mal Porque yo era el último Casi había una persona Más atrás Y ahorita que pagué Y la siguiente persona Ya no había nadie Pero anterior Habían como 20 personas Pero Se agarran unas cositas Y ahí se las enseño Cuando lleguemos a la casa Miren En quien me encontré Ahora sí Ahora sí Es el sitio Ahora tengo tres Iba a entrar por aquí Por este lado Pan Pan Y mantequilla Lo mejor para Miren El macho man No le gusta su bebida Curly Babe Pero sabe rico Es lo que importa ¿No? Yo agarré Un strawberry mojito Con Fruta Natural Con fresas Y mi pasta Que está Gigantona Vamos a probar esto Si sabe a naranja Se llama Blood Orange Blood Orange Esa es buena Es buena Es buena Es muy buena Quiero más lima Pero tu comida Se mira Mira Sí, mi pasta Está bien Pero tiene queso No No ¿Tienes queso? Voy a probarlo Lo probaré ¡Familia chula! Se nos olvidó Despedirnos Anoche Bueno, no es que se nos olvidó Nos pusimos a ver Game of Thrones Y yo me quedé jetona Aquí en el sofá Ahorita estoy editando ¡Siempre! Sí, siempre me he quedado dormida Ahorita estaba editando Y noté que no nos despedimos Así que espero Y disfrutar En este vlog De nuestras aventuras En el mall Los queremos muchísimo Gracias por todo Su buen apoyo Y nos vemos En el siguiente vlog ¡Bye! ¡Gracias!